Hola mis queridos leoncitos, hoy día miércoles 17 de noviembre vamos a trabajar el área de comunicación y hoy día hablaremos de un fonema más. Vamos a hablar del fonema T. El fonema T. Aquí tenemos la T mayúscula y la T minúscula y también vamos a necesitar la ayuda de las cinco vocales. ¿Para qué? Para formar sílabas. Entonces aquí voy a llamar a la vocal A. ¿Está? Luego voy a llamar a la vocal E, a la I, a la O y también llamo a la vocal U. Ahí está. Entonces ya voy a poder formar sílabas. La T más la A. Formo TA. T más E. T. T más I. Ti. Y T más O. To. T más U. Formo la sílaba. Tu. ¿Ve? Entonces ya tengo aquí sílabas. ¿Sí? TA, TE, TI, TO y TU. Ahora, con estas sílabas también yo puedo reconocerlas en las palabras. Por ejemplo, al inicio vamos, acá he puesto algunos dibujos y también con sus nombres. ¿Esto qué es? Es una tortuga. ¿Qué sílaba? ¿Con qué sílaba está iniciando tortuga? Con TA, TE, TI, TO o TU. Tortuga está iniciando con TO. ¿Va? Entonces lo puedo subrayar o también encerrar para reconocer. ¿No? Está iniciando con TO. ¿Va? Muy bien. Ahora vamos aquí. TI, TI-BURÓN. TI-BURÓN. Ah, mis. Está iniciando con la sílaba TI. Aquí está, ¿eh? TI. TI-BURÓN. Y vamos con una palabra más que es tigre ¡Tigre! Miren, es igual, ¿verdad? Entonces se está iniciando con la sílaba tigre Vamos a encerrar, ahí está Entonces, ustedes saben que hay muchas más palabras Y en la tarde lo vamos a aprender con ustedes ¿Sí? Muy bien, mis tesoros Entonces los espero para seguir aprendiendo Les envío un beso muy grande a cada uno de ustedes ¡Bye, bye!